Ahí viene Manuela con mucho sabor Con la cumbia gozo bailando Un costeño y que no mandando Con la cumbia gozo bailando Un costeño y que no mandando Dame mi mochila y mi trabajo Manuela, vamos pa' la cumbia Y prende la vela Dame mi mochila y mi trabajo Manuela, vamos pa' la cumbia Y prende la vela Sí, rico, Manuel y Vaya, sabor a cumbia Sí Música Con la cumbia gozo bailando Un costeño y que no mandando Con la cumbia gozo bailando Un costeño y que no mandando Dame mi mochila y mi trabajo Manuela, vamos pa' la cumbia Y prende la vela Dame mi mochila y mi trabajo Manuela, vamos pa' la cumbia Y prende la vela Sí Sí Rico, Manuela Así Música 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 Sabrosura Música Dime, niña Música Música